No se cansen, en la música no se pierde nunca, solamente por abandono, solamente se canse en la música, en espíritu, vamos. Estoy parado sobre la muralla, quiero decirle, todo lo que fue, de lo que será, estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad. Pero como un amor de ayer, pero como un amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla, quiero decirle, todo lo que amé, de lo que amaré, estoy mirando como mis heridas se cerraron, y como se dé sangre nuevo, corazón, pero como un amor de ayer, pero como un amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.